¿Has vuelto a trabajar fibra? No, tengo que... David, ahí tengo un proyectito para hacer con fibra. Bueno, no con fibra. Hago los moldes con fibra y después hacer unos animares ahí con materiales reciclados. Si vemos que usted decía lo de la tabla que yo tenía. ¿Qué? La tabla. ¿La tabla? La tabla. No sé si tiene un poco. No sé si tiene un poco. Ah, es... De igual que una cara. La tabla. Ah, el sinto, pero ¿qué? No sé aquello, no? Por favor. Sí. Encuenten que lo que ha hecho es que